Según la Junta Organizadora, los cordobeses ya pueden acudir al PCR más grande del mundo y que quedó habilitado y abierto al público desde el 19 de diciembre hasta el 24 del mismo mes, en el municipio de Cotorra. Bueno, tiempo, yo creo que hay dos récords aquí. Tiempo, 25 días. Unos 10, 15 días convocando a la comunidad para hacer los procesos de formación, dividiendo los equipos de trabajo y 25 días en el levantamiento. Bueno, yo creo que es una magia, como pueden, pues los que saben de teatro, saben que el teatro tiene una fuerza muy espiritual, casi que es muy difícil explicarlo. Es una pregunta muy difícil para el quehacer del teatro porque en realidad tocaría vivirlo para responder, pero sí puedo hacer como, puedo dibujar un poquito a esa pregunta y es que esto apunta a la parte espiritual. Es un teatro religioso. La armonía que se siente al ver como especie de un museo. Esto es lo que pretende el proyecto, es un museo de cuadros vivos. Entonces el look que tiene es iluminación para cine, vestuario para cine y actuación para cine. Entonces es como entrar a un museo de cuadros vivos. Y entonces las atmósferas que están creadas con los actores, con los perfiles de los actores, el diseño de la iluminación y el diseño del vestuario, la paleta de colores, se transporta a la época. Entonces esto te va dejando como especie de un viaje mental, como si imaginaras o como si vivieras, como si estuvieras entrando a Belén. Digamos que ese es como lo especial que tiene. Aparte pues que van a sentir todo el trabajo arduo que hizo todo el equipo de trabajo, lo van a sentir. Y van a sentir un no sé qué, ese que dice el espectador. La magia. Lo atractivo del evento es porque los actores son naturales. Son aproximadamente unos 20.000 metros cuadrados y 700 toneladas de madera y árboles. Y el escenario está ubicado en el barrio Sarabanda de Cotorra.